A ver, oiga, ahí está la llanta, ¿cómo ve? Pues va para arriba, ¿no? Hicimos una horquilla especial para replicar la suspensión que trae la moto. ¿Cómo lo piensas agarrar acá arriba? Podemos hacer un PTR así en B, lo sacamos de aquí. Entonces, a ver, Jair, ahí te va, ayúdame. Perfecto, Oscar. La verdad se me hace formidable la idea, esto me encanta, porque esto no lo mueves, con nada lo mueve. Y recortamos la tijera para que nos dé el margen, aquí dejamos el margen suficiente para que la llanta suba y baja cuando haya topes, cuando haya lo que sea. Ya tenemos resuelta la parte mecánica y estructural del Seicard. Ahora tiene que venir Carlos Díaz con el diseño y la decoración exterior. Hola, Carlos. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Híjole, pues preocupado, man. No me digas eso porque yo estoy más. Mañana es la fecha de entrega. Son más de 25 elementos los que tenemos que montar para completar toda la pieza. Tenemos que hacer un súper equipo para llegar juntos a la fecha. Esta vez somos dos equipos trabajando, el de Martín y el mío. De verdad, parece imposible, pero contamos con la bendición de la Virgen. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Pues aquí súper atareados ya con el tiempo. No, acá. Carlos Díaz tiene prácticamente ocupada una sección del taller completa. Mudó el suyo acá. Hay un chorro de piezas, pero todo está independiente. Aún no veo nada que esté ya armado de alguna forma. Me imagino son plantillas, ¿no? Son plantillas para marcar curvas. Ahí ya nos dio una buena salida, ¿ya viste? Aquí ya salió la flama. Como veo las cosas, creo que la gente de Carlos Díaz se va a tener que quedar hasta altas horas de la noche para poder terminar el trabajo. Listo. Ya quedó este. Nada más con cuidado que está fresco. Sí, está bien. Lo que me preocupa que tenemos que cuidar mucho es la base. O sea, que la textura de abajo no se dañe ya. Es importante. Aparte, hay que aprovechar que nos quedan pocos momentos de luz. Se vayan a quemar. ¿Cómo vamos, Carlitos? Pues ahí vamos, Martín, corriendo. ¿En cuánto tiempo podemos agarrar y montarlo, presentarlo en la motocicleta? Aquí todavía me faltan alrededor como de unas seis horas de trabajo. Más o menos, todavía. Yo ya secuestré tu taller. ¿No piensas descansar? No pienso descansar. Este proyecto ha sido muy complicado para ambos. Yo lo retraso a él, él me retrasa a mí y al final de cuentas esto me está llevando a trabajar de noche. Pues mira, aquí está lo que logramos hacer para ustedes. Aquí la tiene. ¿Cómo ve? Lo más falta, ahora sí, lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias. ¿Qué emoción, Martín? La verdad, qué emoción. Esto es espectacular. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a la Virgen. Gracias, Martín. Qué bueno que les gustó. Esto es muy importante para mí como creyente, para los fotociclistas y también para aquí los peligreses de Osotipaquillo. Ver a la Virgen ya montada en su safe car es el mejor regalo digno para nuestra Virgen del Favor que pudimos ver hecho. Esta moto es el resultado del amor de toda una comunidad por su señora protectora. Para construir su espacio móvil debimos fabricar una plataforma que funcione como un safe car. proyectar y colocarle la tercera rueda, diseñar y adornar toda la carrocería con motivo representativo de toda la comunidad. Martín cumple sueños, pero jamás imaginé que iba a cumplir los sueños de todo un municipio de más de 10 mil habitantes como los tenemos aquí en Osotipaquillo. Gracias. 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 Gracias.